Este día 13 de diciembre recordamos el nacimiento de Steve Buscemi. Nació el 13 de diciembre de 1957. Steve Buscemi es un actor, productor y director de cine y televisión estadounidense, conocido por interpretar personajes excéntricos y criminales. Su carrera abarca cuatro décadas, durante las cuales ha actuado en más de 100 películas y series de televisión, en papeles tanto cómicos como dramáticos. Ha intervenido en varias cintas independientes y comerciales, habiendo recibido los premios Globo de Oro, SAG, Emmy e Independent Spirit. Su camino como intérprete comenzó a finales de los años de 1970 en clubes de Nueva York, donde por las noches se presentaba como comediante y durante el día estudiaba actuación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, mientras que para subsistir trabajaba como ayudante de camarero y empleado de mudanzas. Más tarde consiguió un empleo como bombero, tarea a la que se dedicó los siguientes cuatro años, al mismo tiempo que creaba y actuaba en sus propias obras de teatro junto a Mark Bond Jr. A mediados de los años 1980 obtuvo sus primeros papeles en el cine y su carrera tomó impulso gracias a su actuación en su tercer filme Parting Glances. A principio de la década del año 2010 se destacó en televisión, siendo anfitrión por segunda vez de Saturday Night Live en el año 2011, después de haberlo presentado en 1998 e invitado en varias ocasiones en series como The Rock y Portlandia. Tras una seudilla de roles fugaces interpretando criminales, hacia finales de la década consiguió trabajos en Historia de Nueva York de Martin Scorsese y Mystery Train de Jean Harmouch, ambas estrenadas en 1989. En la primera, el director le dio suficiente libertad como para escribir parte de su personaje, un artista performance. Poco antes, Scorsese lo había considerado para interpretar a uno de los apóstoles en la última tentación de Cristo.